Hola que tal amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Qué gusto amiguitos de tenerlos nuevamente aquí en mi casa. Hoy les voy a enseñar a tejer algo muy bonito. Esto no se los voy a enseñar a tejer, esto ya está el video. Se llama cuello tejido con brazos, acuérdense. Este cuello lo van a tejer rapidísimo, se teje con los brazos, se lleva nada más un ovillo y es muy rápido. Lo estuvieron tejiendo muchísimo en todos los lugares donde yo me presentaba. Todo el mundo lo quería tejer, les encantó porque fíjense que está precioso para sus regalos, está precioso para que ustedes lo pongan. También les enseñé fotos amiguitas donde yo lo tejí para mis amigas, ¿se acuerdan? Yo les regalé a todas mis amigas. En una noche me hice 22 amiguitas porque al otro día yo tenía la reunión con mis amigas y eran 22 amiguitas y les llevé a toda su bufanda, les encantó. Y a mí me encantó más que pues me recuerden con un bonito regalo, ¿verdad? Y ¿saben qué? Que tiene mejor aprecio porque está hecho por ti. Entonces las invito a que vean, se llama cuello tejido con brazos. Pero lo que les voy a enseñar a tejer hoy es el gorro. Aunque no me lo crean amigas, este gorro se teje en 15, 20 minutos, igual que la bufanda. Es rapidísimo. Mucha gente lo estuvo tejiendo allá conmigo en la expo. Se lleva también nada más un ovillo o una bolita de estambre y se teje con los dedos. Es muy rápido. Queda muy bonito. Miren, me lo voy a poner para que vean. Yo, no, este se lo tejí a mi mamá. Porque ven que ya se va conmigo Europa. Vean qué bonito. Le puse una borlita. Si a ustedes no les gusta borlita, pues no, no le pongan la borlita. Pero tejanlo, amigas, todas las niñas allá, hasta gente muy joven los estuvo tejiendo. Vieran qué bonito les quedó. Y se iban muy satisfechas de que lo habían tejido ellas. Entonces yo las invito a que ustedes en su casa pongan a las chicas, a las jovencitas, a los jovencitos, a tejer su juego de gorro y bufanda. Y van a ver que les va a encantar. Ahora les voy a dar la clase de este, la lista de materiales, para cuanto antes nos pongamos a trabajar. Los materiales para tejer este gorro vamos a ocupar 100 gramos de country. Es country, es de la línea Lice, acuérdense. Es un estambre muy grueso, amiguitas. Y lo vamos a tejer con los dedos. Si ustedes no quisieran ocupar sus dedos, porque mucha gente me dice que les cuesta trabajo, entonces tienen la opción de ocupar el gancho del número 15 o el gancho del número 12, ¿sí? Yo las invito a que tejan con sus dedos. Se siente muy bonito. Estamos trabajando en supercepciones. Y se siente muy agradable el tacto, ¿sí? Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de las tiendas online y de los almacenes, tanto de España como México, para que pidan sus materiales. Pues comenzamos, amiguitas. Miren, vamos a iniciar tejiendo una cadenita. Vamos a hacer un nudito así. Y con nuestro dedo índice, como si fuera nuestro gancho, vamos a tejer una cadena. Miren, mucha gente me dice que con la uñita, ¿no? Aunque no tengan uñita, así van a poder. Es cargar y sacar. Otra vez, cargar y sacar, ¿sí? La cadenita les debe de quedar así de grande. No les debe de quedar apretada, amiguitas, porque pasan dos cosas. No les alcanza el estambre para hacer su gorrito. Y otra cosa les queda muy, muy mal, ¿sí? Acuérdense que nuestro dedo es un gancho muy grueso. Entonces nos tienen que quedar las cadenitas grandes. Entonces vamos a tejer una cadenita que mida alrededor de nuestra cabeza. Debe de quedar justo. Miren, a mí ya me dio vuelta mi cabeza. Son 20 cadenas. Nos debe de quedar así, apretadito, ¿sí? Bueno, entonces cuando ya terminemos, aproximadamente 20 cadenitas. No le pongan más, amiguitas, porque entonces no les queda bonito. Vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra cadena, ¿sí? Ya que tenemos así, entonces ahora vamos a empezar a tejer. Si quieren ustedes de una vez tejan su colita. No es necesario, luego la dejamos porque nos indica cuando empezamos y terminamos nuestra vuelta. Pero ahorita no es necesario saber cuando termina y empieza nuestra vuelta. Miren, les voy a decir bien en dónde lo van a meter. Tienen un hoyito arriba de la cadenita y uno abajo. Siempre vamos a trabajar en el de abajo. Y son medios puntos, ¿sí? Tienen que meter, tienen que checar. Bien, este ya está tejido, ahora sigue este. Son todos los de abajo. Jalen hacia arriba y saquen, ¿sí? Porque muchas veces nada más sacan aquí y luego, luego quieren, este, cargar su hilo para sacar. No jalen un poquito, amiguitas, para que no les cueste este trabajo y les quede bonito su medio punto. Siempre la de abajo. Miren los de abajo, ¿sí? Así toda la vuelta. Cuenten que sean los mismos medios puntos a las mismas cadenitas. Cuando terminen sus 20 medios puntos, no vamos a cerrar vuelta. Vamos a seguir tejiendo hacia arriba. Miren, mucha gente toma este hilo nada más. Pero la puntada que yo les voy a tejer es tomando las dos hebras de nuestra cadena. Así, meten en las dos. Les queda bonito, pero fíjense que luego a veces se tiende mucho a reducir. Cuando nada más toman el punto de atrás, ¿sí? Entonces, nos vamos a seguir así, vuelta, vuelta, a que tengan más o menos una cuarta. Miren, amiguitas, ya cuando más o menos tengan. Esta no la cuente porque es cadenita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas. No importa que no lleguen. Aquí yo, esta es mi terminación. No importa que no lleguen, me llego un poquito más acá, ¿sí? Porque a partir de, vamos a ver, de la punta, de la última punta, vamos a escoger. A mucha gente nos gusta con una borlita en la cabeza. Entonces, vamos a trabajar con una borlita en la cabeza y van a medir que les quede de la última punta. Esto no lo van a tejer. Fíjense cuánto mide. Aquí yo ya le marqué porque ya hice mi prueba. Aquí está. Debe de medir unos cincuenta, ¿sí? Entonces, de la última punta para acá unos cincuenta y ponen un nudito. Y luego, para cerrar nuestro gorro, vamos a guardar tres metros, ¿sí? Entonces, va a ser uno, tres metros más unos cincuenta, cuatro metros y medios, no los vamos a tejer. En caso de que no quieran borlita, entonces nada más dejan sus tres metros, ¿sí? Entonces, ya que terminaron, vamos a empezar así. Meten y sacan. Meten y sacan. Meten y sacan. Sin cargar. Todo lo vamos a ir teniendo en nuestro dedo. Si ustedes no pueden con su dedo, se pueden ayudar con un gancho. Este es el gorro más rápido, amiguitas. Más sencillo y más bonito que hay. Acuérdense que yo una vez les comentaba que ahí en Chikonkwak yo les enseñé a tejer a unos indigentes este gorrito. Y no saben, estaban felices porque los tejían rapidísimo y vendían muchos. Miren, aquí a la hora que ya no, que ya no esté devuelta nuestro dedo, entonces vamos a hacer trampita. Nosotros sacamos el punto, así. Y lo metemos, ¿sí? Vamos cogiendo aquí, miren, yo aquí me estoy ayudando con mis dedos. Sacan el punto y lo meten. Entonces hacen su trampita, amigas. Aquí. Y lo meten. Ya que tienen todos sus puntos. Ah, no, aquí todavía nos falta uno. Ya que tienen todos sus puntos, entonces, miren, me quedo exactito, ya ven, los tres metros para cerrar. Vamos a cortar aquí. Aquí tengo mis tijeras. Primero voy a sacar. Miren, este hilo lo vamos a sostener fuerte aquí, este de aquí. Fuerte para poder sacarlo. Yo siempre lo sostengo acá, miren, con mi mano izquierda para que no se me vaya a perder. Lo van sacando poco a poquito, poco a poquito. Y lo amarra. Lo amarran y le cortan, ¿sí? Ya quedó muy amarrado. Yo siempre les digo que aparte de que amarramos, rematamos, ustedes deben de ponerle unas puntaditas en los remates. Porque este hilo es tan suavecito que se nos puede desbaratar. Se nos puede ir resbalando, resbalando y se nos desbarate el nudo. Miren qué padre quedó, ¿ya vieron? Ya nada más le jalan así. Estas cebritas las vamos a meter y ya por nuestro lado revés las vamos a coser. Miren qué bonito quedó nuestro gorro. No se van a tardar más de 15 minutos en hacerlos, amiguita. Qué bonito está. Ahora vamos a hacer nuestra borlita, el pomponcito de arriba. Si no quieren pompón, acuérdense que entonces nada más dejan los 3 metros. Miren, para hacer la borlita vamos a hacer dobleces de 10 centímetros, ¿sí? Aquí está. Entonces vamos a hacer uno. Ya si ustedes quieren su pompón más grande, más relleno, entonces sí necesitan comprar otro ovillo más, o otra bolita más. Entonces todo lo doblamos así, a los 10 centímetros. A los 10 centímetros. Más o menos calculando que nos queden todos del mismo tamaño. ¿Sí? Ahí está, miren, exactito. Entonces ahora con un hilo cualquiera, más o menos del color, vamos a amarrar nuestra borlita a la mitad. Aquí a la mitad vamos a amarrar bien fuerte. Miren, ya lo tengo amarrado. Y entonces ahora sí, con nuestras tijeras, vamos a cortar todas nuestras hebritas. Sí, todas, todas, que queden bien cortaditas. Ahora miren, con las más hebritas, yo las corté chiquitas, ustedes corten las más grandes. Entonces vamos a pegar nuestra borlita aquí. ¿Qué les parece? Nos va a quedar bien bonito. Este es el gorro más rápido. Y este, fíjense, imagínense que tengamos que dar un regalo. Pues rápido nos ponemos a tejerlo. Y en 15 minutos extraen nuestro regalo. Como ven, está muy bonito, queda padrísimo. Las personas que tejen para vender, no saben, esto es lo mejor, lo mejor que pueden hacer para vender. Y van a tejer su cuello viendo el video que se llama Cuello Tejido con Brazos. Y es el juego. El cuello queda con una bola y el gorro con una bola. ¿Sí, amiguitas? Acuérdense, el video se llama Cuello Tejido con Brazos. Pues, ¿qué tal les quedó su gorrito? ¿Verdad que está precioso? No saben qué rápido y qué bonito, ¿verdad, amigas? Yo las invito a que lo hagan. Acuérdense, este se llama Cuello Tejido con Brazos. El video ya se lo subí desde hace un año, amiguitas. Y hoy se llama Gorro Tejido con Dedos. ¿Sí? Es rapidísimo, rapidísimo. Igual que nuestro cuello. Oigan, las quiero invitar. Voy a estar ya en España. Allá con todas mis amiguitas de España, tejiendo todo esto tan hermoso. Vamos a estar 9 y 10 de diciembre en la Embajada de México en España. ¿Cómo creen, amiguitas? Yo ni lo creo. Me siento increíble. Me siento feliz porque me han invitado a tejer ahí. Quiero que vayan toda la gente de México que está en España para que ya nos veamos. Yo les quiero llevar un pedacito de México para que disfrutemos y estemos ahí contentos platicando de nuestro país que es hermoso y conviviendo. Y también invito a todas mis amiguitas españolas que vayan a tejer conmigo. Van a ver qué momento tan agradable y qué bonito. Vamos a llevar la venta de los estambres ahí en la Embajada. Vamos a llevar las revistas y vamos a llevar exhibición de prendas. Así que no se lo pierdan, amigas. Allá nos vemos en la Embajada de México en España. Acuérdense, frente a la Cámara de Diputados, ahí en Madrid va a ser 9 y 10 de diciembre. Y luego 16 y 17 voy a estar en Sevilla. Para todas mis amiguitas de Sevilla, que tengo unas ganas de conocer Sevilla, amiguitas. No saben. Increíbles. Entonces, por favor, allá nos vemos 16 y 17 de diciembre en Sevilla. Y luego voy a estar en Madrid, en nuestro punto de venta, ahí en el almacén de Madrid. Voy a estar 13 y 14 de enero. Acuérdense, vamos a festejar mi cumple porque yo cumplo el 15. Entonces, va a ser un festejo padre porque voy a estar. Mi festejo va a ser estar tejiendo con todas ustedes y estar platicando y estar bien contentas, ¿verdad? Y luego vamos a estar el 21 y el 20 y 21 también de diciembre, ¿sí, amiguitas? Perdón, de enero, perdón. Ya las estoy confundiendo. En enero va a ser en Madrid, 13 y 14 y 20 y 21, ¿sí, amiguitas? Ahí en nuestro punto de venta. Quiero recibirlas a todas. Quiero verlas. Vayan, vamos a estar ahí platicando. Vamos a tejer un ratito. Vamos a tener nuestra venta de materiales porque ahí es nuestro almacén. Y pues me va a dar mucho, mucho gusto verlas allá conmigo. Todas juntas platicando, ¿sí, amiguitas? Este, pues me dio mucho gusto, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya hace frío. Esto, fíjense que me decía una señora, es que yo ya estoy tejiendo para el verano porque de aquí a que tejo. No, señor, apenas empieza el frío, vamos a tejer para el frío. Esto lo tejen en un ratito, imagínense. Un jueguito así, rapidísimo lo tejen. No saben qué rápido lo van a acabar. Y saben qué, amiguitas, que también es muy importante. Las personas que tejen para vender esto, bueno, se van a hacer en la tarde. Les digo que yo me hice 22 bufandas para ir a la fiesta de la reunión de mis comadres. Entonces, imagínense ustedes, este, para venderse pueden hacer unos 3, 4 jueguitos en la tarde. Y al otro día yo estoy segurísima que los van a vender. Ahorita ya está haciendo frío. Está increíble este estambre que es de alicé. Está increíble el tejido porque es rapidísimo. Lo van a hacer muy, muy rápido. Y este, y aparte, ¿saben qué? Que es una, es una prenda unitalla que todo mundo la usa. Esto es unisex, la usan hombres, la usan mujeres, la usan niños, personas mayores, bueno. Entonces, esto segurito sí que lo van a vender. Y esto para sus regalos navideños porque ya falta poquito, amigas. Entonces, si no han hecho nada y están preocupadas que qué van a hacer, esta es la mejor opción. Porque van a terminar muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, no se pierdan el video del gorrito y tampoco el video del cuello que se llama cuello tejido con brazo. ¿Sí, amiguitas? Pues nos vemos en la próxima, amigas. Espero les haya gustado el video. Este, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en España. Bye. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video